Cuando los ojos hablan, sobran las palabras Es suficiente con tu mirada Puedes decirte quiero sin abrir los labios Eres simple, muy profunda para mi Dios te bendijo cuando te trajo a mi vida Qué paz inmensa, siento este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores entre tú y yo Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres vaso frágil, te llevo en mi ser Un mundo diferente, es el que Dios nos dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente, es el que Dios nos dio Para vivir juntitos y amarte todo el tiempo Lo que siento por ti no lo compra el dinero Es amor limpio, amor sincero No puede compararse nada conocido Sabes bien te estoy diciendo la verdad Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres vaso frágil, te llevo en mi ser Un mundo diferente, es el que Dios nos dio Para vivir juntitos y amarte todo el tiempo Un mundo diferente, es el que Dios nos dio Para vivir juntitos y amarte todo el tiempo Un mundo diferente, es el que Dios nos dio para vivir juntitos y amarte todo el tiempo Gracias por ver el video